Guadalajara de Buga fue sede del primer foro municipal de orientadores escolares. Al evento académico llegaron docentes de diferentes municipios del centro del Valle. El término de orientadores escolares empieza a ganar espacios en la educación bugueña. Por eso se ha venido fortaleciendo en la región, el cual tiene unos objetivos específicos. El Valle del Cauca presenta una deuda enorme en orientación escolar. El orientador escolar es el encargado principalmente de la prevención de riesgos psicosociales, prevención del suicidio, embarazos a temprana edad, bullying, maltrato infantil y una cantidad de situaciones que se presenta allí. Pese a que desde los años 90 apareció la figura del orientador escolar en el Valle del Cauca, este proceso sigue avanzando y llegando a los municipios. Los primeros orientadores que llegaron al Valle del Cauca fueron en el año 94, llegaron cuatro. Posteriormente con el concurso del 2011 llegaron a algunos municipios. Valle del Cauca está iniciando este proceso de fortalecimiento en este rol. Recordando que este rol nace el 26 de febrero de 1974 bajo la resolución 1084 a nivel nacional. Bogotá, Medellín nos llevan una ventaja enorme. Y para la celebración del primer foro municipal de orientadores escolares se ofreció una capacitación, donde estuvo Álvaro Iván Valencia, quien disertó sobre algunos temas de conciencia dirigidos a la educación infantil. El mindfulness uno lo podría traducir como conciencia plena o atención plena. Es una práctica y es un estado de la mente que invita a hacer presencia en el aquí y en el ahora, con una actitud amorosa, no enjuiciadora. Es una práctica que en los últimos 15, 20 años viene ganando mucha popularidad dentro de diferentes ámbitos, entre esos el educativo, para promover bienestar, para generar o facilitar herramientas de manejo del estrés, de la ansiedad. Esto sobre todo dirigido para docentes y para los estudiantes, pues es una herramienta que promueve, como mencioné, habilidades emocionales claves para la convivencia. Este seminarista le dejó a los asistentes al primer foro municipal de orientadores escolares algunos tips para poner en práctica. La práctica del mindfulness es una práctica sencilla, pero que requiere de repetición y consistencia, que consiste básicamente en elegir un punto de atención, que puede ser la respiración, pueden ser las sensaciones corporales, pueden ser los sonidos del entorno, y mantener la atención sostenida en ese punto, durante un tiempo determinado, permitiendo un estado de quietud, de tranquilidad, y que sobre todo, mientras lo estamos haciendo, pues estamos cultivando una actitud, como dije, no enjuiciadora hacia lo que encontremos en el momento presente. Con esta capacitación, se sigue brindando herramientas a los docentes que tienen la responsabilidad de asistir a las niñas y niños de las instituciones educativas, que para el caso local, todas las instituciones ya cuentan con este servicio. Buga ha logrado grandes avances en qué sentido. Buga cuenta con 14 instituciones, inicialmente solo tenían tres orientadores por institución. En el momento ya, gracias al apoyo de Secretaría de Educación y el trabajo que se ha venido realizando desde las mesas de negociación, ya cuentan cada institución con un orientador escolar. Ahora, ¿qué se viene? Hay instituciones que cuentan con 2.000, 2.500 estudiantes, solamente un orientador. ¿Cómo trabaja Bogotá? Bogotá trabaja por un orientador 449 estudiantes. A este primer foro municipal de orientadores escolares, llegaron docentes de diferentes municipios del Valle, los cuales sumaron conocimientos para llevarlos a sus educandos, que les permitirá seguir creciendo en el proceso académico. William Hurtado Loaiza, CENSE Noticias, Buga.